¡Mira revolución! ¡Corre el corazón! ¡A la juventud! ¡Corre el corazón! ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Mira está presente! ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Mira está presente! ¡Se oye! ¡Se siente! ¡A lo que sea! 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 ¡Viva! Hoy nos convoca la historia. Siempre joven. Oye, siempre joven. Y nunca ye главное. Entonces juventud many things come true. ¡Viva! H Organisation ¡Viva! Si notas este informe. Viva! Ve über butto世! ¡Viva! Looking at were you saying You were on this. That was happened, and you were on this. It was a turn. Corte, cortando. ¡Vamos! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos a la patria! yo tengo el libro mira la patria mira la patria ¡Gloria! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos, pueblo de la humanidad! ¡La justicia tierra! ¡Que los hagan para los nacidos! ¡Que los hagan para nacer! ¡Nacimos para vencer! ¡Y no van a ser vencidos! ¡A Cuba! ¡Con el corazón! ¡A la juventud! ¡Con el corazón! ¡Viva Pacián Profinal! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Villacanar! ¡Viva! ¡Viva nuestro gobernador, patina comunista de Cuba! ¡Viva! 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 Si bien está presente, se oye, se siente, la juventud está presente. Si bien está presente, se oye, se siente, la juventud está presente. ¡Vamos por la Alameda! ¡Vamos por la Alameda! ¡Si desecha el menudo pregace! ¡Deberá ser mi bandera en tu día! ¡Nuestros muertos alzando los brazos! ¡Ya sabrán depender todo el día! ¡Que nos salva a los nacidos! ¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Viva Primal! ¡Viva! ¡Vive la Unión de Jueves Comunistas! ¡Viva! ¿Dónde está la juventud? ¡Aquí! ¡No se oye, donde está la juventud! ¡Aquí! ¡Se oye, se siente, la juventud está presente! ¡Se oye, se siente, la juventud está presente! ¡Se oye! ¡Viva! ¡Dónde está la juventud! ¡Aquí! ¡No se rinde a nadie! ¿Dónde está la juventud? ¡Allí! ¡No se rinde a nadie! ¡Allí! ¡No se puede ir, señorita! ¡De justicia vienta! ¡De acuerdo! ¡Unido! ¡Ambra a ser unido! ¡De acuerdo! ¡Unido! ¡Ambra a ser unido! ¡Dónde está el final! ¡Allí! ¡W aquí! ¡Yo soy video! 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 ¡Allí sea! ¡Allí sea acá, ¡ל在外! ¡Allí sea acá, pero ahí sea! ¡Allí sea acá, ley y como sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Para que sea Fidel para los que sea! ¡Viva! 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 ¡Estoy encierto! ¡Estoy encierto! ¡Gloria eterna a los héroes y másteres de la patria! ¡Gloria! ¡Gloria eterna a los héroes y másteres de la patria! ¡Gloria! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Vamos con todos! ¡Por la patria! ¡Vamos con todos! ¡Por Fidel! ¡Vamos con todos! ¡Por Raúl! ¡Vamos con todos! ¡Por eso salimos! ¡Vamos con todos! ¡Por la juventud! ¡Vamos con todos! ¡Por nuestros héroes y másteres! ¡Vamos con todos! ¡Por Santiago! ¡Vamos con todos! ¡Aplaudan, que se dolen! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! Ahora que se escuche de un fuerte, ¿quién tiene miedo aquí? ¡Nadie! ¿Quién tiene miedo aquí? ¡Nadie! Y el que tenga miedo... ¡Que se cumple un perro! ¡Vamos allá! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¿Dónde está Fidel? ¡A ti! ¿Dónde está Fidel? ¡A ti! ¿Quién tiene miedo aquí? ¡Nadie! Se entiende, hoy se vive el pueblo de México, y el marzalito apruebe el pueblo de México, símbolo de las ciudades y en la montaña. Hoy nos invoca la historia, a la memoria histórica de todo un pueblo. Marchemos hoy para honrar la memoria de quienes fueron víctimas inocentes, porque los jóvenes tenemos memoria. Somos continuidad, somos Cuba y vamos con todo. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Viva la Unión de Jóvenes Comunistas! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Y aquí vemos ese ejército de jóvenes santiagueros, invitados de otras provincias del país. Que están compartiendo en la heroica Santiago de Cuba. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡A Cuba Pobles! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Que lo sepan los nacidos! ¡Nacidos para vencer! ¡Nacidos para vencer! ¡Y no para ser vencidos! ¡Nacidos para vencer! 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 El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Vamos, pepura en el megáfono, dale, 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 ya se los me va a hacer. Gracias. Que la terro simplesmente antibiótico, nuestros muertos echando los brazos, la sabrán depender todavía. ¡Viva los de Valerio y el trapecito comunista de sura! ¡Viva! 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 ¡Nacimos para ser y no para ser vencidos! ¡Viva! ¡Viva! ¡60 años! ¡Viva! 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 ¡Dámela f beat , dámela f beat , dámela E, dámela L, qué dice José E, yo soy Fidel y de la gente mismo que estamos con pe esos años con ¡Viva! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva! 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 ¡ Que lo sepan lo nacido! Y los que se han conocido ¡Nacidos para venced! ¡Y los que se han vencido! ¡Gloria! ¡Viva! ¡Viva Rihul! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Que los zápanos nacidos! ¡Nacimos para vencer! ¡Viva! 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 ¡Gloria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Traja! ¡Viva! ¡Gloria! ¡Pierre! ¡Nos vemos buttas posghans los trabajos! ¡Más amorempre todavia! ¡Diamela F! ¡Pierre! ¡Diamela E! ¡Diamela E! ¡Diamela E! ¿Dónde está la juventud cubana? Aquí, ¿dónde está la juventud cubana? Aquí, si desechas venudos a pedazos, que la tercera y la tercera cumplía, que el suyo al santo lo pregunto, ya sabrás defender todavía. Pero sepan los nacidos, y los que están con el ser, nacidos para vencer, y no para ser vencidos. Cuando un pueblo enérgico y dirigido ahora, ¡ya es justicia tierna! ¡Para lo que sea, Cane, para lo que sea! ¡Para lo que sea, Cane, para lo que sea! ¡Para lo que sea, Cane, para lo que sea! ¿Dónde está la juventud cubana? Aquí, ¿dónde está la juventud cubana? Aquí, Si desechas menudo pedazo, quieras ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender todavía. ¿Dónde está la juventud? Aquí. ¿Dónde está la juventud? Aquí. Si desechas menudo pedazo, quieras ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender todavía. ¡Viva! ¡Viva por siempre Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Unión de los Obes Comunistas! ¡Viva! ¡Que los hombres los nacidos y los que están por nacer nacimos para hoy ser y no para ser vencidos! ¡Dámela F! ¡F! ¡Dámela I! ¡I! ¡Dámela D! ¡D! ¡Dámela E! ¡Dámela L! ¡N! ¡Dámela Fidel! ¡No se oye! ¡Fidel! ¡No se oye! ¡Fidel! Estamos ya aproximándonos al cementerio de Santa Ifigenia, es así como cada año se realiza esta peregrinación, ahora con el homenaje a los mártires caídos el 30 de noviembre de 1956. Con cuanto lo quisiera, enfrentarme a tu torpeza, para hacer una limpieza, para hacer una limpieza, con el BMI postero, y luego poner tu sombrero, y luego poner tu sombrero, te plomo en la cabeza, y luego poner tu sombrero, te plomo en la cabeza, y luego poner tu sombrero, te plomo en la cabeza, Santiago es Santiago, y con el esfuerzo de todos, venceremos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la unión de jóvenes comunistas! ¡Viva! ¡Si desechen menudos pedazos! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Se oye, se siente, la juventud está presente! ¡Se oye, se siente, la juventud está presente! ¡Se oye, se siente, la juventud está presente! ¡Que nadie pueda pagar la posa de la juventud cubana! ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva el ejemplo de nuestro indigno comandante en jefe final! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Santiago es Santiago! ¡Y con el esfuerzo de todos! ¡Venceremos! ¡Viva el pueblo santiagero! ¡Viva! ¡Viva nuestra juventud! ¡Viva! ¡Viva el glorioso Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡A Cuba! ¡Vorre con la Cuba! ¡Al socialismo! ¡Vorre con la Cuba! ¡A la juventud! ¡Vorre con la patria! ¡Vorre con la Cuba! ¡Viva! 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 ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva UJC! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el partido! ¡Viva! 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 ¡Hasta la victoria! ¡Para lo que sea! ¡Caren, para lo que sea! ¡Para lo que sea! ¡Para lo que sea! ¡Donde sea, Caren! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Gloria a los mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Gloria a los mártires! ¡Gloria a los mártires! ¡Gloria a los mártires! ¡Gloria a los mártires! Gracias. 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 Y aquí estamos en este sitio sagrado de la patria. ¡Viva! ¡Viva! ¡Mierda! 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 mientras el pueblo sigue llegando hasta aquí hasta Santa Ifigenia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!